Una lucha que tiene más que ver con federalismo y con reconocimiento de un logro alcanzado por todos los misioneros que se traduce fundamentalmente en que las regalías supuestas, denominadas regalías de Yaciretá, compensando a la provincia, no eran justas. Si bien Yaciretá nos ha dado mucho a los misioneros, este aspecto todavía era un aspecto que hacía falta poner en orden, que es que el 6% de la energía generada por Yaciretá, que le corresponde a Misiones, nos proveyeran con energía directa, que nos va a permitir a la provincia tener un dinero que no va a salir de la provincia, sino que va a permanecer en la provincia y que la provincia va a poder, con criterio propio, distribuir según las necesidades del momento. Por ejemplo, podemos hacer obra de infraestructura que está faltando en el norte, Misionero, por ejemplo. También tenemos problemas de redes en distintas localidades que ante circunstancias de situación de cambios climáticos dificultan la reposición de luminarias, hay mucho por hacer. Entonces creo que el gobernador con el equipo técnico seguramente va a definir dónde vamos a ir aplicando este dinero. Gracias por ver el video.